Javi es lo que va a hacer Estás prestando atención Javi ¡Listos! Bienvenidos sean a Xeno Gameplays Otra vez estamos de regreso Esta vez soy yo, su servidor, su servilleta No me quites mi chao Bienvenidos a Xeno Gameplays Estoy aquí con Pale, Javi, David y yo Mario Donde quiera que esté Y estamos de regreso con un gameplay muy especial Porque Javi es su primera vez con Pepe No me gusta Está bonito, está bien bonito Y vamos a ver que tal se pone la cosa con eso Así que acompáñenos amigos, vamos a ver Ok, nada más para récord Este es uno de los juegos más Este rompió todos los esquemas de los juegos de terror Básicamente fue como el template de todos los juegos de terror modernos Y es Lost Media, ya no es posible conseguirlo ¡Juega perro! Se está haciendo bien ¡Ah no mames! ¡Ah! Están venidas ¡Ah! Están cogiendo Sí, se pegaron como los perros Los del parque que están en minas todo el tiempo Los cogen los ¡Ah! ¿Los willies? ¡Ah! Yo les digo los willies ¿Los willies se pegan? Sí, no has visto que se pegan porque están cogiendo Todo el tiempo están pegados No mames, ya había una manita ¡Ah! Están más bonitos ¡Ah! Ya, 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 ya Esto sí se puede ver Mira qué bonita ventana al final del pasillo Muy pixel Ve wey, si son caritas Que no mames Mi voz puede subirla Y las letras puede serlas Yo siempre esperaré Ay, qué bonito Qué bolso ¡Cabra, Javier! ¡No te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes No de nada, wey, no pasa nada Te lo juro, por Dios No, 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 wey Yo he visto películas de terror, wey Uno no voltea la Mira Mira, ay, mira, es que Solo, solo Que cochila, gente, wey Sí, bien ¿Quién es? ¿El respetador fue el padre? No Solo fue la luz, wey No Ya, ya Sigue tu camino Yo me move Es el primer pasillo, wey No pasa nada Los primeros pasillos no pasa nada Bueno, ya es el segundo Aquí sí pasa En este tal vez sí pasa algo Mira Mira Ve ese reflejo, wey Ve ese reflejo ¿Qué se está reflejando? Es el piso, ¿no? Ajá Yo no veo nada Es el piso, wey Ese es el poder de la Play 4, wey Esta sí puede reflejar No, porque chido Tu consola, David Qué padre Qué padre que no ha saldado a la quinta generación Ay, está cerrando la puerta, Javier Voy a abrirla, wey No, vamos a quitar por acá No Buenas noches Hola ¿Se puede? A ver, está este wey ¿La señora tiene lentes? La señora tiene lentes Ajá ¿Por qué no debería? No sé, es que nunca me había fijado en eso, wey Yo lo he recordado así, lentes A ver Mira, wey, unos pajaritos Eso es lo que son Pues yo les veo Ah, sí, no Es un Q en japonés, wey Ah, este caso Ah, nomás Que te regreses, dice Ya me quiero ir, mamá Espérenme, ya Silencio Ve, no seas culo, wey Alguien encerrado ahí Tú no le ayudas Espérense, espérense Es como cuando estás en la fiesta y te quedas en el baño Me ha pasado Ay, mira, hay un osito ahí abajo Ah Qué rosa Qué bonita Ah, no mames No, 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 no Vuelve a ir a la salida, wey A la salida, wey Sal, sal del pasillo Estás con amigos No te va a pasar nada El pasillo, ve al final del pasillo Dice Javi extraño a mis hombres lobos No, mamis ¿Qué? Ah, ya no están los cuadros El cuadro de la murra No, no, no ¿Eso es un bitch? ¿Eso pasa? No, yo nunca había fijado en eso El chile no me acuerdo, bitch Es que nunca me había fijado en que se quitaban los cuadros Eh, gracias a tu segunda ronda Vamos por la tercera No, 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 no El juego se acaba de guardar O sea, lo hiciste bien Ok ¿Oíste más cerca? No, es que Sí No ¿Eso qué es? ¿Un árbol? Sí, no Están tocando la puerta del baño ¿No? Alguien no puede salir del baño, wey Alguien se atoró en tu fiesta No, no, no Ya, tranquilos No, no, no Enduchis Miren, está abierta la puerta Creo que te puedes ir Te puedes ir, normal Ajá No No Hernández, no quiero, no Ok Híjole Que siempre no te vas Joven me encerró Creo que se abrió el baño No, no es cierto, wey Espérate No, es para ir música, wey Quiero ir al baño, Javi La vida real Ok, ya No son cucarachas De eso sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Solo es un bebé, wey Solo es un bebé Que dejaron en un baño Tienes que así Tienes que así Ya se abrió, amor Ya se abrió Nada más quería que vieras a su nene, wey Ay, no, wey Pues mire, yo creo que ustedes están siendo menos inmersivos culeros ¿Quieres que nos callemos? No, no, no Nos podemos quedar callados, ya no te decimos nada No, no, no Mejor vamos a ver, a ver ¿Qué? ¿Alguien está llorando? ¿O alguien se la está jalando? Mira, amigo, qué lacho Así yo me oigo cuando me la jalo Segundo Oh, mira ¿Qué hago, wey? No sé, wey Saludar, tal vez No, espera, no me digan Yo Soy un hombre Procedo a tomar ultra Ah, ya llevo el patrocinio otra vez Oh, ¿y ahora qué? No, no, no Te tienes que ir, wey No, no mames Solo ve, ve, wey Cierra los ojos y vete Ah, caray Ahí sí cierran los ojos, wey Hay piso de arriba, wey Está ahí Hay piso de arriba Otro miedo más a que te estén viendo desde arriba Debo azómate a ver si te encuentras No, mejor no, wey ¿Cómo lo sientes? No, súper fácil ¿Lo hubieras comprado si hubiera salido este juego? No Buenas noches, hola Un baño se acaba de abrir No, seas así No, ¿qué es esto, wey? Es una lámpara, wey Es una lámpara Ay, caray Cucarachos Yo no podría ir al baño ahí Mira, la baje Pero mira, mira Hay un vlog Qué cierto, wey Cucarachas, acaba de meter una Eso es como para la gente que le da miedo Bácalo Y es un baño del corona capital No, no mames Saluda al niño No mames, es extraño Ese es el primer sesor Alba, es extraño Mira su corazoncito Pues no sé, no sé qué hacer Cuando el niño llora Mira, mira su corazoncito Ya vi, qué pedido Abre la puerta, Javi Abre la puerta Abre la puerta Tranquilo, tranquilo No pasa nada, qué feo Abre la puerta No quiere, no puede Cuando jugaste esto Por primera vez ¿Sabías qué hacer? No O ibas investigando ¿Tú lo jugaste solo? Sí Solo Y sin ver guía Sí ¿Y le pasaste solo sin ver guía? No No está tan mal ¿Cómo le decimos al niño, güey? No, no, no ¿Qué es esto, güey? Ya pararon la luz, güey Son muchos elementos de terror La radio está prendida otra vez Mira atrás de ti Mira atrás de ti Mira atrás de ti Pero te lo digo en dos intentos No, ¿cuál pozo? Hay un pozo Hay un proceso Se va a seguir repitiendo esto Hasta que pase Hasta que Hasta que hagas Hasta que veas A ver Eso era lo que tenía que pasar Nos asustamos Mario Mario ¿Por qué le pasó? Ahí está la torta Pues porque eso pasaba Porque se está moviendo la torta, güey Yo no sabía que hablaba No mames, estamos en un loop infinito, güey Lo que me espantó era yo No mames No, no mames, güey, sigo oscuro Sí, pero ya, ya, ya Ya pasó Bueno, nomás no hay que ver del revés Le dieron un balazo Ah, porque ese güey le disparó No, te ves la vuelta así Sin pensarlo, qué tal que se nos... Porque Melissa, there is a monster inside of me Perdona Melissa, hay un monstruo Ok, sí, güey Tal vez ese güey ha escuchado a porta Es que no es tanto El sonido de cómo llora un bebé Es inherentemente mole O sea, porque nosotros estamos programados a preocuparnos En cuanto escuchamos cómo se oye un bebé O sea, es Es instinto animal, güey Entonces, obvio, en este contexto Porque me hace pensar que yo debería ayudar a ese bebé Pero no pienso ayudar a ningún bebé Todo pagado, güey No, 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 no Tranquilo, no pasa nada Cállate, cállate No pasa nada, venga Ok, ya lo intenté ¡Dos, güey! ¡Me había olvidado esto! ¡Señora! A ver, asúmate Del otro lado Como que no le pusieron bien el silicón a la ventana ¡Ay! Ahí está la señora ¿Cómo lanzó la ventana? Si ya estaba desde el barandal Tú tampoco te acuerdas cómo se oye, ¿no? ¡Juégalo! Tranquilo, ¿estás bien? No te va a pasar No, no estoy bien, güey ¿Estás bien? ¿Vas bien? Ay, como que alguien le está comiendo un shambuiche Que hace ¡Ay, güey! Se está chingando un ramen Buenas noches Ay, porque está rojo, güey Buenas noches Ay, ya luego, ya luego Cuando te echas un... ¡No, mames! No, mames ¡Ah, la meló! ¡La meló se quiere jugar! ¿Qué es eso, güey? ¡Ay, es un refri! Con mermelada Me venía valer con mermelada No, ¿qué es eso, güey? Usarle zoom, güey No lo veo Hay sangre adentro No, deja tú eso Ahí están tres deditos Por eso Ahí, güey Acércate, pero pasa de ladito Para no embarrarte ¿Cómo te das la vuelta? No te das la vuelta La meló, güey ¿Por qué está rojo, güey? Porque es el diablo ¡El diablo, güey! ¡El diablo, güey! Él es un bebé, güey Es un pinche rinocerote Va a verlo, va a verlo Ay, Dios mío, estoy mierda, güey ¿Por qué estás chillando? ¿Por qué está tite? ¿Por qué no agita? ¿Tienes un hermano? ¿Por qué no parece que estés llorando mucho? Vuelta a ver, güey Vuelta a ver al espíritu Espérate, güey, ya llegó ¿A dónde vas, güey? ¡No estás igual de chillón! ¡Me voy a la verga! Ay, mira, se está columpiando la doña, güey Güey, sí se está... Güey, qué pedo, qué buenos pulmones ¡Hiejo lesbiano, qué estás haciendo, güey! Güey, aún no se desarrollan Y tienen buenos pulmones Ya, ya, se calmó Lo que tienes que hacer Javi es lo que vas a hacer Estás prestando atención, Javi Tienes que ir acá Y te vas a robar Ese Un H Y te regresas Ah, no, primero la L Y así te vas Si escuchas a una señora Que está como que Soplándotelo a ir Ándale, ándale, esa señora, güey No, 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 te vayas a agarrar las letras ¡No, no, ahorita las agarras en el siguiente partidio, güey! Corre, corre, corre Pero no le voltees a mí ¡No le voltees a ver! Ya va a dejar otra Solo falta una L No te se voltea hacia abajo No te se dañes, güey Solo falta la L Ya, ya, ya Pene, 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 pene Ya está, ya habrá que Ahora léelo, léelo, güey Ahora léelo Ah, ya ¿Ya? Ya, ya es eso Yo lo escuchaste ya Uy, ya estamos en el modo Sonic Corre No mames, ¿qué es esto? Solo corre, güey Tienes que encontrar el Glory Hall, güey Esa es la meta De esta parte Bueno, no estoy No Ah, mi mente, güey Ahí, no No, güey, ve más adelante Ahí, atrás, atrás, atrás Ahí, ahí, en el de atrás Literalmente atrás de ti Ahí está Pero métete Mete tu pene Aquí viene bien No, pero no lo quites No, con accidente No te va a pasar nada Chinga Ay, ya Sí 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 Ay Ay No, no mames, güey No, no puedo No, sí está muy extremo ¿Por qué sigo en reversa, güey? Pacien, pacien, pacien Muy bien Muy bien Muy desorientado, güey No mames Ahí vas, ahí la llevas, ahí la llevas Así El feto desapareció, güey Ah, sí, qué chido Mira La luz Es una luz, güey La lograste No, no, es un poco ¡Jajaja! ¡Bienvenido a Nibaraya! Bien ¿Más se lo mitan? No sabía que este juego podía ser Sí, sí Sí Ey, se robaron al niño Ay ¿Qué pasó? I can hear the cold It's an ale Buon ale Ok ¿Otra vez? Tienes que ir para atrás O sea, no sé ¡Ay! Está linchando 20 Playstation 2 ¿Ya has hecho? Yo creo que eso sí era como para descubrir La fecha de lanzamiento Ajá, güey, algo así No, porque No, tal vez acomodándolo Ay, cabrón Me estoy dirigiendo la hora Estoy yendo para la hora El que esté en Español, güey Ahí está, voy para allá ahora Justamente Creo que sacamos un final, güey ¿Qué pasa es mi chamarra? ¿Ya te he aburrido? Sí Es que cuánto me da miedo Toma, ¿por qué está rojo, güey? ¿Nos empezamos desde cero? Pinche pendiente, güey, ¿qué haces? Eso se tenía que hacer para pasar el juego, güey, claro ¡Ey! ¡El peso murió! ¡Pinche menso! ¿Cómo era eso? Todo idiota ¿Ves lo de los días pasos? Bueno Ah, sí, sí, ándale ¿Cómo te ibas a enterar de esto? La gente es muy obsesiva cuando les muestran algo Sí, güey, yo con razón todo el mundo le andaba cuando espioteaba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Súenme diez! ¡Ya! ¿Sabías que ahorita está atrás de mí? Solo nos atrapó una vez ¿A quién? ¿Que nos asustemos de nuevo? ¡Ella ya está! ¡Dónde está! ¡No, ya, déjase! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, güey, ya vete! ¡Ya llegó! ¡Llego! ¡Está bien que esté aquí con nosotros! De aquí atrás, casi la vieja ¡Ah, le estás completando! Esta es la señora que nos da ¡Más, si soy yo teniendo relaciones sexuales! ¡Ja, ja, 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 ja! Tristemente de reír ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ocho, nueve, diez, cinco! ¡Ey! ¡Suéramé! ¡Quieto! ¡Chimabes, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie, güey! ¡Chimabes, güey! ¡No, cómo no! ¡Hay una siluosa ahí, güey! ¡No, güey! ¡Y esas! ¡Güey, algo está sonando! ¡Nos va a cargar la verga! ¡No, no te va a pasar nada! ¡Mientras volteas hacia abajo! ¡Veas abajo! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, conecta esto y... y di... y di Yarit ¡Ja, ja, ja, ja! Y te tiene que sonar ahí este... Te tengo una risita cuando digas... ¡Yarit! ¡Vamos a hablar! ¡Yarit! Me siento como un pendejo ¡No importa tu asco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya de ustedes, pendejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yarit! ¡Hideo Kojima! ¡Kojima, Kojima, Kojima! ¡Kojima! ¡Vieron Dios! ¡Vieron Dios! ¡Vieron Dios! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¿Qué...? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo que Lisa, güey? ¿Qué es Lisa? ¡Lisa es la señora muerta! ¡Lisa es la señora muerta! ¡Lisa es la señora muerta! ¡Ah, hola, Lisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se ve! ¿Ves? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Volteamos! ¡Ese es el truco! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bien pinche! ¡No mames! ¡No mames, güey! Es un poco menos aterrante ¡Eh! ¡Yahit! 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 ¡Eh! 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 ¡Pinche culo! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Es que solo sí se escucha! ¡Lisa! 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 ¡Yahit! 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 ¡Jahit! 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 ¡Esto es todo! ¡Jahit! ¡No deje! ¡Jahit! ¡Jahit! ¡Ya está la tercera! ¡Lo logramos en tiempo récord, eh! ¡Ey! ¡Ya pensándolo! ¡Ya hay que... ¿Dónde está el teléfono, Javi? ¡Dáselo! ¡No, pale! ¡No, no! ¡Dáselo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde hay lo único que hay? ¡Esto es culgado! Pregunta por las pizzas Pregunta por las pizzas You've been chosen ¡Eh! ¿Para dónde? ¡Los palas! ¡Lida! ¡Sé libre, Javi! ¡Lo lograste! ¡Tiene que el tiempo récord, eh! ¡No! ¡Lo lograste! ¡En tiempo récord, eh! si quiero ver como iba a ser este juego New Toys! ¡Kojima! ¡Kojima! ¡Y llevo un toro, güey! ¡Norman Reeves! ¡Norman Reeves! ¡Deck Stranding 2! ¡Deck Stranding 0! ¡Norman Reeves! Y... ¡Te viene el jumpscare! ¡Norman Reeves! 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 Este es el que Junjito iba a hacer el diseño de personajes, ¿verdad? ¿No sé? No, pero también estaba Junjito. O sea, iba a hacer todo eso. ¡Junjito! ¡Guillermo del Toro! O sea, era el Dream Team del terror, güey. Y a Conalmi le valió verga. ¡Ni yo tanto miedo! ¡Güey! ¡Una parte donde no querías! ¡Muy bien, amigos! Pues eso fue Silent... ¡Hills! ¡Hills! O el PT, como todos conocemos. Un juego que prometía mucho, pero ya me emocionó. Aún así se cagó Javi, yo también me cagué de nuevo. Sí. Pero entonces, de todas maneras, siempre reinician ese otro en el último look. Sí. Ok. ¡Ay! Ya lo vamos a meter. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide, donde tal vez, y solo tal vez, no nos caguemos de mierda. ¡Pinches culos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Yani! 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 Me fue bastante rápido del sii, de hecho sí. También, tambien Xenomeno me dice eso. ¡Muchas gracias!